Hola, este es un video tutorial que te va a ayudar para realizar tu proceso de inscripción. Bien, lo primero que tienes que hacer es estar seguro y verificar tu turno de inscripción. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a entrar en nuestro navegador y vamos a dar clic derecho sobre el navegador para entrar con una nueva ventana de incógnito. Aquí, nueva ventana de incógnito. Es importante que uses esta modalidad de tu navegador porque de usarla común y corriente que usas normalmente vas a tener el problema de errores por la generación de cookies. Si no sabes a qué me estoy refiriendo, no te preocupes. Usa simplemente una ventana de incógnito como lo estamos haciendo aquí. Seleccionamos la ventana de incógnito, ya estamos accediendo y la dirección a la que vamos a entrar es mitec.itesn.mx. Repito, mitec.itesn.mx. En la parte superior, aquí puedes visualizar. Bien, le damos Enter. Entramos y nos pide nuestro usuario y contraseña. Nuestro usuario va a ser nuestra matrícula acompañada de A0. En este caso voy a usar un ejemplo. A0-136-6830. Y la contraseña es la contraseña que regularmente usas para lo que es el acceso a correo electrónico. Contraseña de correo electrónico. Bien, ya indiqué mi contraseña, le estamos dando a ingresar y me está llevando a lo que es mitec. Ya estoy dentro de mitec y ahora lo que tenemos que buscar es este del lado izquierdo, este que dice mi inscripción. No lo pierdas de vista. De tu lado izquierdo, mi inscripción. Yo aquí le voy a decir que me bloqueé las notificaciones. Ahora sí, mi inscripción. Seleccionamos mi inscripción. Y después tengo la opción de seleccionar este 2 que dice me inscribo o a través de este botón me inscribo. Cualquiera de los dos nos lleva al mismo punto. Yo en este caso voy a usar me inscribo. Le doy clic. Y es muy importante que lean este mensaje completo, por favor. Yo sé que nos da flojera leer las letras chiquitas y que como buen millennial o generación Z, nos saltamos las instrucciones. En este caso te pido de favor, léelas, porque esto también te va a ayudar en el proceso. Una vez que lo hemos leído, le damos entrar al sistema. Ya nos encontramos en el sistema. Recuerda, solo estoy viendo mi turno de inscripción. Vamos a seleccionar el botón o la liga que dice inicia tu inscripción. Le damos clic. Y después es bien importante que selecciones el periodo. Solamente hay un periodo, no te preocupes. Pero hay que seleccionarlo, si no, no nos deja avanzar. Seleccionamos el periodo y después te va a mostrar el plan de estudios de acuerdo a la entrada que tú hayas seleccionado. En este caso, por predeterminado me está poniendo negocios, porque es la matrícula que usamos. En el caso tuyo, pues aparecerá tu propia entrada. Le damos continuar y ojo, aquí, en este lado, me está indicando mi turno de inscripción. Esta persona se puede inscribir a partir de las 11.15 horas del 31 de enero del 2020 y hasta las 12 de la noche. Es muy importante que antes de iniciar tu proceso o de descolgar el teléfono y hacer una llamada para decir no puedo inscribirme, asegúrate que tu turno es el correcto. Muchas gracias y hasta aquí el video para poder ver el turno de inscripción.